Hey, muy bien a todos gente que te estáis, soy MrKero10, he estado por aquí de vuelta por el canal Y nada gente, hoy te traigo un vídeo muy muy especial de un challenge que intentamos hacer ayer por la noche en Twitch Y, eh, tengo que decir que no salió del todo bien, pero fue una muy 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 buena partida Eh, volvemos al final, en el 1 vs 1 final, pero, eh, ya digo, la partida es increíble Gente, os voy a explicar el challenge, vale, porque voy a hacer una cosa con vosotros en la cual vais a poder participar Este challenge, vale, es muy fácil, vale, simplemente tenéis que caer en un sitio, en una ciudad, en lo que sea Coger un cofre y con el arma que os toque, solamente con esa arma tenéis que matar a una persona Cuando matéis a esa persona, tenéis que cogerle otra arma a esa persona que sea diferente a la que habéis matado al principio Y así sucesivamente, no sé si es esta palabra, madre mía, cuántas sucesivamente, en fin Tenéis que pillar cada vez que matéis a una persona una nueva arma de su cadáver Básicamente, si matáis al primero con una M4, el otro tío tiene un revólver, pues tenéis que coger el revólver Si luego, si ese tío tiene más de un arma que no hayáis cogido, por ejemplo, tiene un revólver, un subfusil y una pistola normal, vale Por ejemplo, podéis coger cualquiera de las armas que tengan nuevas que no hayáis utilizado todavía, vale Eh, el caso, tenéis que conseguir matar con el máximo cantidad de armas que podáis Yo en este caso he conseguido matar con 12 armas diferentes y en la última muero de forma estrepitosamente Y me deprimo ahí al final, que flipa En fin, ¿a dónde quiero llegar con esto, gente? Quiero que veáis el vídeo, vale, como ejemplo para que sepáis cómo va el challenge y esas cosas Y, pues básicamente en una semana quien consiga hacer el challenge con más de 13 bajas, vale Subiré su vídeo al canal y si es más de una persona, pues subiré todos los vídeos a mi canal o un resumen Y yo promocionaré dejando vuestro link en la descripción, gente Recordad, serían 13 bajas con 13 armas diferentes, gente, recordadlo Así que nada, espero como en el vídeo, espero como en este challenge que me inventé ayer por la noche La verdad es que está bastante guapo e interesante Y si queréis que lo vuelva a intentar en algún directo o alguna cosilla Ya sabéis, estoy por Twitch toda la noche, así que podéis ir por allá a animarme y esas cosas Porque estuvo bastante gracioso, la verdad Así que nada, ahora sí que sí, espero que os guste el vídeo Y nada, dejad unos likes y nos vemos en el próximo Adiós Vale ¿En serio? ¿En serio? Vale, espérate, espérate, tenemos este arma Es que, me han trivido tocar El arma que da risa, ¿sabes? Bueno, sí El zumo Si va a tener que no tenga arma, no creo ¿Quién no va a tener arma? O sea, eso pasaría si fuese al principio de la partida Pero, yo qué sé, no tienen arma Es como súper random, ¿no? Yo creo que todo el mundo coge un arma al principio Es la primera arma que me ha tocado En el cofre Esto lo voy a soltar porque tampoco lo he utilizado ¿Dónde está la gente que ha caído en fatal? Se ven caídos dos, ¿no? O tres Mira, ahí hay uno Perfecto ¿Qué armas son estas, tío? Me voy a coger Me voy a coger Esto, tío Lo más random que haya, tío Me he cogido El arma más random que haya Tengo que hacerme una baja con esto, ¿sabes? Me ha obligado Ahí Dios santo Mira El tío aquí Es un poco random, ¿eh? El hombre Vale Este arma no va nada bien En play, tío ¿Lo veis que no puedo apuntar? Mira ¿Cómo le he dado? ¿What? Bueno, no sé Vale Venga, M4 azul No Bueno, pues lo mato con M4 azul Tiene una cara, por cierto I believe I can't fly Va, que se mata y toca la broma Vale Pues nada Ahora toca la scar Vamos a soltar todo esto de aquí Eh, no La scar es todo Vale Vamos a coger esto de aquí Bueno, tenemos una escopeta lila, ¿eh? La siguiente que iba a ser la escopeta Venga, va Que hemos matado unos cuantos La siguiente que iba a ser la escopeta Dejo la escopeta Dejo la cara aquí Vale Es buena mancoach Es que sabéis lo que pasa Que con la Con el francotirador ese, tío Han hecho súper mal El tema del autopuntado Porque en play Hay autopuntado Pero es que con esa arma No se puede retirar de la mira De la persona, ¿sabes? Súper Súper No sé Súper me Vale Ahora con escopeta Llamo Una kill Con La metriadora ligera Otra kill Con Eh El fusil este nuevo Otra kill Con la M4 Y otra Ahora con la escopeta Hmm Bueno, este reto Estoy haciendo dos a la vez Estoy haciendo El reto de matar Una persona Con cada arma del juego Y El reto de Y el reto de De matar Con un arma diferente O sea, es que a ver El reto en principio Vale es Lo siguiente Yo he matado uno con un arma Y luego tengo que soltar mi arma Y coger un arma de las suyas Y matar al siguiente Con un arma De las que tiene el otro tío ¿No? Del cadáver Entonces Estoy haciendo dos a la vez A ver si Cúrate Voy Ahora lo hago Vamos a curarnos Espero que no haya nadie Cerca Por favor En verdad me mola más El reto de matar a uno Con cada arma Ese tío Ese reto está guapo Lo que pasa es que claro Para matar a una persona Con Con una ballesta Luego ya se te pasa las ganas De hacer el reto La verdad Se te pasa Se te pasa todas las ganas Cuando piensas en eso Pero A ver Vale Después lo subo a YouTube Si sale Si sale Si sale Si Y quedan Super pocas personas En verdad Buenas Vinili Solamente voy con una escopeta ¿Sabes? Esto es super random Ahora con una escopeta Sí A ver el siguiente Aunque la gente Está la chetada Supongo Así que A ver Que nos traen Hay por aquí Puedo coger esto Me llevo esto Vale En play no es lo recomendable Utilizar esto O sea Yo no sé utilizarlo Pero Lo sé Por los loles Se puede venir Risa Hola gato Aquí ni nadie ¿De dónde está la gente? Si no Porque te va a costar Coger el arma del otro Pero ya Ya A ver ¿Dónde está? Hola Vale ¿Qué cogemos? Esto Un sniper A los Random ¿Sabes? Bueno gente Pues nada Con el franco ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿La vida? En la vida Hay cosas más Difíciles ¿Cómo sé cuál es tu arma? Hay dos cadáveres aquí Pero ¿Qué armas son estas? Por favor M4 Ya la hemos hecho Vamos a intentar Esta escopeta Ahí está Ahí lo tenemos Cómo sé Qué arma tienes Tío Hay dos cadáveres Este hombre Tío Bien Soy ninja Vale Que tiene 800 de vida A ver ¿Qué tienes tú? Para que no me mata todavía Esta pistola Está guapo el reto De momento ya digo Todas las 6 bajas que llevamos Son 6 armas diferentes Está molando Tío Vale Esta arma Esta arma va a estar complicado Yo creo Hacernos una kill La verdad A no ser que le hemos hecho Tal tío Va a estar complicado Vamos a ver Está guapo El reto este Matar a cada uno Con un arma diferente Haciendo que caiga Hola Ya ves Dar las bajas por eso De aquí no pasas Creo yo Va a estar complicado Matar a uno Pero 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 Se puede hacer Se puede hacer A ver La última con ballesta Se te imagina No sé A ver ¿Qué armas más nos quedan Tío? Por matar Esperemos que el que matemos Tenga un arma Que todavía no hayamos matado Con ella ¿Sabes? No sé No sé si Por ejemplo Con Scar ¿Hemos matado a alguien? Sí, ¿no? ¿O no? No, no hemos matado a nadie Porque por la Scar Hemos cogido la escopeta Creo La táctica Así que la Scar Todavía no la hemos No la hemos utilizado La Scar H Para matar O sea puede ser Un arma Un arma muy fresca Que sea la siguiente Nos queda la ballesta La Scar El revólver Nos quedaría ¿Qué más? Claro Ahora todo el mundo Va a estar en bunkers ¿Sabes? Te queda SMG Verdad Me quedan un montón SMG Bueno SMG No El SMG Sin silenciar Es la primera Aquí que hemos hecho Creo si no me equivoco Con el SMG Lila O no No sé No estoy seguro Es franco malo La pistola pesada Bueno ya la tenemos puesta A ver si podemos Encontrar a alguien Creo que SMG Morado Ya lo hemos hecho El RPG Es verdad RPG Tío RPG Y lanzar a nada Cierto Cierto Hay un montón de armas Hacer el reto Este con todas las armas Tiene que ser Super chungo La verdad ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Estáis viendo El fortín De ese hombre? A ver Por aquí tiene que haber Alguien Aquí en este bunker En esta casita No tenemos para curarnos Mire, escudo ¿Dónde está el tío? Está ahí arriba Vamos Eso es Que eroro Vale Este tío A ver qué tiene Qué tiene Ojo, eh Que podemos hacerlo Gente Tenemos 7 kills ¿Qué más tenemos por aquí? A ver Cuéntame Un subfusil Una ligera Tenemos el fusil Con mira, gente Vale La siguiente arma Fusil con mira, tío Ay, Dios santísimo Matar a alguien Con el fusil Con mira Ya veréis Tío, la risa Tenemos por aquí Un drop A ver si no Solta un poco De escudo A ver si no Solta un poco De escudo Fusil con mira Ay, Dios mío Nadie Nadie He pensado En esta arma, eh Vale Un poco de defensa Estaría Fenomenal La verdad ¿Este arma Es más Mala? Es que no Es que no Es que no El zoom que tiene Es como que Quita zoom ¿Sabes? Ven menos Incluso Está chetada Ahora, en serio Esta arma Apuntas con ella Y ven menos Que si Que si no apuntas Esa Eh, vale Voy a quitar la granada No quiero matar con esto Y pues Nada Me voy a llevar esto Por si acaso Eh, vale Gente Vamos a ver Vamos a ver Si podemos matar A ese hombre Entra aquí Buf Que complicado Si me le escudo Este que está haciendo El reto de la pistola ¿O qué? No Es que es súper mala Esta arma Tío Voy a palmar Yo creo El 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 Poepe más random De la historia Tío Vamos Dios Que tenso Dios Que tenso Wow Wow Vamos Chavales Nos quedan cinco vivos Tío Matar con esto Nos ha costado La vida Pero vamos O sea La vida nos ha costado Matar a este hombre con esto Vale Menos mal que el tío Estaba haciendo el challenge También Porque si no Vale Eh, pistola silenciada Yo creo O cual O lanzagranada Pistola silenciada Me la voy a jugar Siguiente arma va a ser Pistola silenciada Gente Pistola silenciada Y vale Vamos a ponernos El botiquín Antes de nada Wow Nos queda la SCAR Todavía Recordar La SCAR Podemos utilizarla Como comodín Para la última baja Podemos utilizar La SCAR Como comodín Para la supuesta Última baja Y ganar la partida Con la SCAR Para no Esto Con RPG Por ejemplo También podría ser Vale Vamos a rusar A este Yo creo A este de aquí Yo creo Que no me ha visto La verdad Voy a subir por aquí Mira Hay un tío aquí Hay un tío aquí ¿Por qué se me gira Esto solo Vamos Esa es Tenemos Tenemos gente La SCAR Tenemos la SCAR Y no tenemos Ningún arma más Así que vamos A pillarnos la SCAR Porque todas las otras Son De esto Todas las otras son Son repetidas Ya las hemos utilizado Así que ahora toca la SCAR No hay más He escuchado algo No, no Madre mía gente Como nos salga La primera Es el primer Bueno El primer intento no Hemos hecho otro El segundo intento es este Gente Mira, mira, mira Aquí tenemos otro Vamos ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Un RPG Un RPG Perfecto Perfecto tío Gente Siguiente baja RPG Madre mía chavales Como hagamos este reto Es que me parto No tenemos escudo Eso es lo malo Pero de momento 10 kills 10 bajas Diferentes Con diferente arma O sea Mira, tenemos un globo aquí Incluso A ver si nos toca algo de escudo Nos vendría de lujo Ahora hay algo de escudo Para asegurar un poquillo Nos vendría de lujo Porque imagínate Que me suicido con el RPG ¿Sabes? Que lo tiro mal Y me suicido O sea Vale Vamos a cogerlo De escudito tío De lujo De lujo De lujo Vale ¡Wow! Que guapo el reto Me mola tío Me está molando Vale Vamos a pillar vendas Las vendas Y Perfecto Tenemos RPG Y tenemos aquí El búnker Del tío este Seguramente Se Seguramente Hay alguien aquí Míralo Pues ya ves Que si hay alguien Vamos 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 ¿Qué nos queda gente? ¿Qué armas nos quedan? La ballesta No me lo puedo creer No me lo puedo creer Chaval Ya esto está perdido Tío Es que no Es que esto Esto es la broma Tío Estamos muertos Gente Literalmente O sea Yo soy La peor persona Utilizando esta arma Tío Tal cual Es que prefiero Matarlo a pico Al hombre Madre mía No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Dime que aquí hay algo Tío No sé Algo Vale Me gusta Lo que hay Eh Gente Ballesta Tío Última arma Ha tenido que tocar La ballesta Yo No quiero decir nada Yo Yo no quiero decir nada Pero esto Pero esto va a ser Muy random Os lo digo Espero que el tío Sea el peor del mundo O sea que Que no sepa coger Un mando con las manos Sí por favor Os lo pido Pido que el tío No sepa coger Un mando con las manos Tío por favor ¿Dónde están? Que el No has usado las cars Sí la ha usado las cars Tío La ha usado Mira aquí tenemos Botiquín Que no lo pillan Por favor eh Que el hombre No sepa coger Un mando Tío O sea Solo pido eso Tío Solo Si el juego me quiere Solo pido Que el hombre No sepa jugar Tío Tal cual O sea Que se planten De enfrente mío Y muera Literalmente Ya está ¿Dónde están? Eh Alguien sabe Dónde están Tío Vamos Vamos ¿Qué armas tiene? ¿Qué armas tiene? ¿Qué armas tiene? No me lo puedo creer ¿Con qué mato? Eh Hemos utilizado las armas ya ¿Qué tiene esto aquí? A trampa A trampa Es lo único Es lo único que hay Cogemos la trampa Gente La última trampa Tío Última Baja A trampa Si mira Si me lo hago No sé Tío No sé Última Baja A trampa Como lo consiga Literalmente Es flipo Eh Os lo digo En serio Tengo 21 Trampas O sea Obviamente Voy a utilizar Todas las trampas Que sean posibles Vale No voy a utilizar Solamente una Bueno no sé cuántas Tenía el hombre ese ¿No? Pero Está ahí dentro Está ahí dentro Está aquí dentro Me ha quitado el escudo Me ha quitado el escudo Tío Estoy haciéndole la táctica De ponerle todo Lleno de trampas Y es que Mira ahora mismo No puede salir Es que es imposible Mira Si sale de aquí Vamos Esto No puede salir Es imposible O sea No hay No hay Humano No hay Persona Humana Que pueda salir Vivo de esta Gente Le hemos hecho aquí Una ensalada De Una ensalada De trampa A este hombre Tiene que morir Tiene que morir Tío Me voy a dejar Unas cuantas más Unas cuantas Por favor Tiene que salir Tío Tiene que salir Es que mirar esto Es imposible que salga De ahí tío Tiene que morir Gente Vamos a hacer Un mirador Tío El mirador De la victoria Por favor Cruzamos los dedos Por favor Es que tiene que morir Tiene que morir Tiene que morir Va a morir Gente Gente Confiar Confiar que muere No morir Por la tormenta Por favor Bueno si morir Por la tormenta Gano también O sea Por favor ¿Qué hace? ¿Que muere? Tío Que se mu... Que se... ¿Por qué te suicidas? Porque nadie quería Que te suicidases Tío ¿Por qué? ¿Por qué te suicidas? ¿Cómo? No me lo creo No me lo creo No me lo creo Antes de que me pongáis Por los comentarios Haber utilizado La granada de impulso Y esas cosas Gente No puedo matarlo Con algo Que no tenía La persona anterior A la que haya matado Entonces no podía Tirar la granada de impulso Y lanzarlo fuera De la tormenta Eso no podía hacerlo Tiene que matarlo A trampa Gente Entonces Estaba complicado No sé Se me fue la pinza Y no lo maté En fin Lo dicho Si os molaría Que lo volviese a intentar Dejad un licazo Gente Y depende de los likes Que haya Pues lo volveré a intentar O no Quién sabe En fin Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!